... Viene el Ministro de Medio Ambiente, Jacinto Esperanza, reunión que allí estarán todos los presidentes comunales e intendentes del Departamento Belgrano, donde entre otros temas de interés con respecto al medio ambiente en nuestro departamento estaremos tratando el de los residuos sólidos urbanos. Hay una propuesta de los propios intendentes y presidentes comunales de elegir un terreno común a cada municipio, a cada comuna, donde puedan allí converger todos los residuos sólidos del departamento, instalar una planta de residuos de tratamiento de residuos sólidos urbanos y dar de esa manera solución a una problemática que no solamente tiene hoy cada comuna, cada intendencia de este departamento, sino una problemática común, te diría yo, a nivel nacional. ¿Hay fondos que la provincia destina a este tipo de proyectos? Bueno, eso es lo que vamos a estar tratando hoy, sí, hay fondos, también hay un trabajo desde la provincia con el Gobierno de la Nación para generar una nueva llegada de más fondos al respecto. La provincia está apuntando no solamente a este proyecto con nosotros y a través de lo que es el proyecto o el programa GIRSU, sino también hacerlo en distintos lugares de la provincia. Así que más allá de los fondos que destina la provincia, está detrás de nuevos fondos para poder llegar a las distintas necesidades, ya que como les decía antes, no es solamente un problema del departamento belgrano, es un problema que aqueja, te diría yo no solamente a la provincia, sino a toda la Nación.